La Secretaría de Bienestar Social comunica a los beneficiarios del programa Más Familias en Acción, madres de menores de 7 años, que cambiaron de IPS en el mes de julio del 2014 y que hasta la fecha no han recibido el respectivo incentivo económico, favor acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Bienestar Social con su respectivo cuaderno de crecimiento y desarrollo para actualizar la base de datos. De otra parte, les comunicamos a los beneficiarios del programa Más Familias en Acción que se encuentran publicados en las instalaciones de esta dependencia hasta el jueves 7 de mayo el listado de las personas que necesitan actualizar sus datos con el fin de gestionar la entrega de las tarjetas débito del programa para el cobro de los incentivos. El horario de atención es de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 5 en la tarde. Gracias por ver el video. Gracias.